Bueno, vamos a informar sobre seguridad, como lo hacemos cada mes. Este es un tema importantísimo de lo que más preocupa a la gente. Es como el empleo, como el bienestar, así es el tema de seguridad. Y por eso, mes con mes, informamos y luego vamos a dar a conocer el quién es quién en las mentiras, que también es cada semana los miércoles. Son los dos temas que vamos a tratar. De modo que vamos a iniciar con la secretaria de Seguridad. Está por llegar. Es que acabamos de terminar la reunión de seguridad. No debe de olvidarse que nosotros nos reunimos todos los días, desde las seis de la mañana. Todo el Gabinete de Seguridad. Ya en una ocasión hablamos de que les íbamos a invitar, no a todos, pero poco a poco, para que conozcan cuál es la metodología, cuál es el formato que seguimos todas las mañanas, cómo recibimos el parte, los reportes de los reportes de delitos que se cometen en el país, de todos los delitos, en las distintas regiones, en los estados, cómo hay casos que requieren atención especial. Vemos también lo relacionado con la protección civil y vemos también asuntos graves de salud y otros temas. Entonces, todos los días la secretaria de Seguridad Pública, que es la que coordina este gabinete, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la consejera jurídica, el general Bucio, la Guardia Nacional, el secretario de Gobernación, todos estamos trabajando desde muy temprano. Esto ayuda mucho porque el problema que se soslaya estalla. Hay que prevenir, hay que estar pendientes. Entonces, vamos a que Rosa Isela introduzca.